Hoy es el que más quieres. Algunos congresistas han acudido a la denominada Noche Eterna por el centenario de Universitario de Deportes. Vamos a poner por ahí las fotos, por favor. Edgar Tello, parlamentario de la República, ha acudido al Estadio Monumental. Ayer se vivió una fiesta gigantesca realmente. Ahí está con José Luis El Cuto Guadalupe. Y quien también fue es la congresista Kira Alcarrás. Ahí está incluso con Jan Ferrari, el administrador de Universitario de Deportes. En esta noche pues que ha reunido a ídolos de universitario. Tenemos a Eduardo Esiga, a Percy Rojas, a Héctor Chumpitás, José Luis Guadalupe, en fin. Decenas de ídolos de universitario. Y bueno, dos parlamentarios también se hicieron presentes en la Noche Eterna. Bueno, ya sabes que Kira Alcarrás y Tello, ¿no? Y Edgar Tello son de la U. Son de la U, claro que sí. Igual que tú. Claro que sí, Pao. Tengo que confesar, desde muy pequeño, hincha universitario de Deportes. Bien, con esta información estamos cerrando el bloque político. Buena tarde para ti y para los televidentes. Un abrazo para los hinchas cremas y dale U. Nos vemos mañana. Chau, chau.